La palabra avanza, el movimiento escribe y recita en el compás de las sombras firmes, siniestras, que comandan el frágil azar. Todo converge en lo divergente, en ensamblaje de opuestos, sueños de sueños, en origen y llama viva, fuerzas en colisión. Estamos hambrientos, huérfanos y soberbios, asesinamos, nos matamos, destruimos, nos mentimos, robamos, tenemos miedo y tristes odiamos. Estamos hambrientos. ¿Quiénes sois? ¿Qué buscáis? Si pudiéramos penetrar en nosotros mismos y extraer los pensamientos como el buzo extrae las perlas, preciosas perlas de las ostras cerradas del silencio, en las profundidades de la subconsciencia. Profundidad de pozos, mi cuerpo cavado muchas veces, noches eternas. Inmensidad de noches, andar y andar a través de huecos, andar cargando sola, solitaria. Ay, mejor quisiera morirme que recorrer otra vez lo mismo. Ay, mejor morirme, mira, sentir que no hay suelo, que no hay aire, que no hay nada. No hay nada, dudar otra vez de ser nada. ¿Quién soy? Se oye dentro del pozo, de los pozos. Necesidad de arraigo, necesidad de pertenecer. Huérfana, miserable, copiar unas facciones, mirarte en un espejo. ¿Quién soy? Animalito creado sin techo. Necesidad de techos, enconchar mi cuerpo formando una casa. Escudo solitario, la concha de mi cuerpo. Alzar la concha, contemplarte recta, mirar tus pozos, andarlos mirando, observando. El agua, tú en el agua, tú entre las ondas, tú. Tu espalda recta, tu espalda encorvada, recta, fuera, les digo que fuera. Sanguijuelas, he creado sanguijuelas. Se alimentan de mi sangre, se alimentan de mi sangre. Yo no tengo sangre, estoy seca, fuera, les digo que fuera.